Hola, esto es lo más reciente en el mundo de la farándula. Bienvenido a su canal, Farándula al Día. Se ha puesto a llorar, las preocupantes imágenes de Shakira tras la más reciente aparición en público de Piqué con Clara Chia Martín. Quédate con nosotros a descubrir el desenlace de esta historia. Shakira y Gerard Kik protagonizaron una de las separaciones más mediáticas del mundo del espectáculo al finalizar su relación de más de 12 años por la supuesta infidelidad de la hora exfutbolista. Piqué, de acuerdo a información de medios españoles, habría engañado a Shakira con Clara Chia Martí, joven de 23 años que actualmente es su nueva pareja sentimental. La separación entre ambas celebridades desencadenó en varias reuniones para intentar llegar a un acuerdo sobre la custodia de sus hijos Milan y Sasha, ya que la cantante colombiana había expresado su deseo de mudarse a Miami con ellos. Tras meses de negociaciones, Shakira y Piqué finalmente llegaron a un acuerdo de separación luego que el exfutbolista del FC Barcelona aceptara que sus dos hijos comiencen una nueva vida en territorio estadounidense junto a la intérprete de monotonía. Sin embargo, parece que no todo es felicidad en la vida de Shakira después de este acuerdo, pues la cantante colombiana fue vista llorando mientras hablaba por teléfono en las calles de Barcelona. Las imágenes de este preocupante momento fueron reveladas por Sálvame después de que un testigo contactó al programa para hablar de la situación actual de Shakira. Estaba con dos amigas y estaba mal. Ella iba en chándal, la verdad que iba. Tenía mala cara y, desde que ha llegado, estaba hablando por teléfono en inglés. De la hora y media que habrá estado, pues así, una hora hablando por teléfono, comentó el testigo sobre la escena. Nada más colgar se ha puesto a llorar. No nos hemos querido acercar porque ella estaba discutiendo con las amigas. Mi madre es súper fan, digo, vaya, acercarse a pedirle una foto es imposible. Ya te digo, hemos visto todo el mundo que era ella y no se ha acercado nadie, concluyó. De acuerdo a la periodista Laura Fa, la reacción de Shakira se habría dado debido a que, horas antes de ser vista llorando en público, Gerard Piqué y Clara Chia Martí volvieron a aparecer en público como pareja. El día anterior se había presentado el nuevo proyecto de Gerard Piqué y fue la primera vez que fue con Clara Chia, ya como pareja y con la naturalidad de llevarle a su lado y estar con ella. A pesar de que tienen todo claro, el desamor se vive como se vive, comentó. ¿Quieres más contenido como este? Dale al like y suscríbete, activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula.